Hola Nación Roja. Suscríbete a este canal para no perderte todas las novedades de los Diablos del Toluca. Te mantendremos informado con las últimas novedades del Deportivo Toluca. Toluca FC ha alcanzado un acuerdo con Cerro Porteño para el fichaje del delantero Robert Morales. El jugador paraguayo de 24 años viajará a México para finalizar el trato y firmar un contrato de cuatro años con los Diablos Rojos. Según la información de Juan Dennis, el traspaso se realizará mediante la compra definitiva del 100% de los derechos de de su carta, por cuatro millones de dólares. El atacante, que debutó en el fútbol profesional con el ciclón de Barrio Obrero, ha dejado una buena impresión en su trayectoria hasta el momento. Durante su participación en el cuadro paraguayo, ha logrado anotar 30 goles y brindar seis asistencias en 73 partidos oficiales. Estos números lo llevaron a ser convocado por Guillermo Barros Escheloto en varias oportunidades al combinado de su país. El fichaje de Robert Morales se considera una adquisición importante para el Toluca FC. Su habilidad goleadora y su capacidad para generar oportunidades de riesgo serán valiosas para el equipo dirigido por Ignacio Ambriz. El delantero paraguayo se suma de cara a la apertura 2023, con el objetivo de llenar el vacío que dejaron las recientes salidas de Camilo Zambetzo y Carlos González. Los choriceros esperan potenciar su ofensiva y aumentar su capacidad para marcar goles. El club confía en que el delantero paraguayo se adapte rápidamente al equipo y a la altura, además de contribuir de manera significativa en el terreno de juego. Su experiencia en el fútbol sudamericano y sus cualidades técnicas hacen de él una pieza clave en los planes del Toluca para alcanzar sus objetivos en el torneo Apertura 2023, que no serán nada mezquinos.